El 11 de mayo del 2011, se celebró como otro año más el aniversario de las nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza, en conmemoración de la primera caminata realizada en junio de 1990. Ya van a ser 20 años, 19 años son ahora, y esta fecha se instituyó justamente para reconocer la lucha del pueblo indígena de la provincia de Pastaza. Pastaza 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 Gracias.